Leo del maravilloso Libro de los Proverbios No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin. Después que tu prójimo te haya avergonzado, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro, no sea que te deshonre el que lo hiere y tu infamia no pueda repararse. A veces descubrimos que además de ser inspirado por Dios, el Libro de los Proverbios tiene mucho sentido común. Es la clase de material que podríamos producir nosotros si no estuviéramos constantemente preocupados por nosotros mismos y cegados por nuestro ego. Tomemos por ejemplo el versículo de hoy. Básicamente nos dice que no hagamos públicas nuestras discusiones o desacuerdos porque podríamos estar equivocados. La Biblia está en lo cierto. Una vez que hemos hecho el ridículo públicamente, es muy difícil escapar de la infamia que le sigue. Basta con mirar un juicio para tener algunos ejemplos brillantes de personas que están totalmente convencidas de tener la razón, pero que terminan pareciendo tontos cuando el juez les pide una evidencia. Hace algún tiempo se celebró un juicio en el que una mujer estaba en la corte con el dueño de su apartamento porque se había negado a pagar el alquiler. ¿Por qué no quiso pagarlo? Porque el apartamento que alquilaba estaba infestado de pulgas. Bajo todas las normas, hubiera sido un caso obvio, ¿verdad? Excepto por el hecho de que cuando se presentó la evidencia, el juez determinó que había sido el perro de la mujer el que había llevado las pulgas al apartamento. Obviamente quedó como una tonta cuando se demostró que había responsabilizado al dueño por un problema causado por ella. Déjame preguntarte, si tú fueras el dueño y esta dama quisiera alquilar una propiedad, ¿aprobarías su solicitud si hubieras visto el juicio el día anterior? Difícilmente, ¿verdad? Ese es el motivo por el cual la Biblia te recomienda que tomes tus contiendas con mucho cuidado. A menos que seas omnisciente y muy persuasivo, vas a descubrir que la Biblia tiene razón. Sé muy lento para discutir. Y cuando los desacuerdos sean inevitables, mantén tu discusión en privado tanto como sea posible. A la larga te evitará una reputación vergonzosa que no podrías quitarte en el transcurso de una vida entera. Y además, esa clase de urbanidad te llevará a experimentar una luz de esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!